Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Ya de hoy, como vieron en el título, vamos a ver lo peor de estar embarazada. Y no malinterpreten el título de este video, pero es que en verdad hay algunas cositas que no nos cuentan y que no son tan bonitas como pensamos. Y esta es la etapa más plena de una mujer, la etapa más bella, la etapa más hermosa, se está creando un milagro. Sí, perfecto, nadie ha dicho que no. Pero también viene con sus cositas. ¡Qué, uff! ¡Qué cositas! A mí nadie me contó sobre esto y posiblemente a ti tampoco. Así que el día de hoy yo enumeré 10 cosas que nadie te dijo sobre el embarazo. Y antes de empezar, tengo que decir que la mayoría de estas cosas me pasaban las primeras semanas o en los primeros meses, es decir, en el primer trimestre. Que, por cierto, esta semana entré a mi tercer trimestre. ¡Yes! Mejor paro de hablar y vamos a empezar. Yo nunca pensé pronunciar todas estas palabras junto. No quiero pizza. Me da asco. Señores, yo amo la comida chatarra y sé que no es lo mejor en el embarazo, pero estoy hablando en base a lo que a mí me gusta. Y las primeras semanas no quería ni comida saludable, ni comida chatarra. Yo no quería absolutamente nada. Toda la comida me daba asco. Y lo único que yo quería era tomar mucha soda, que sé que no está bien y no lo hacía siempre. De vez en cuando sí me tomaba como que mi vasito de soda, pero solamente quería tomar mucha soda. Era lo único que me apetecía y agua. Pero agua helada. No sé. Sentir ese frío que me bajaba era la mejor sensación del mundo. Pero con este frío venía otra cosa que les contaré más adelante. El punto es que yo, las primeras semanas, hasta rebajé. ¿Sí? Entonces, como que, de algunas partes me sentía un poquito hinchada. Porque, como tú comprenderás, tu cuerpo está haciendo un trabajo extraordinario. Empiezas a sentir molestias. Te empiezas a sentir súper rara. Odiarás tu perfume favorito. Esto no me sucedió a mí, pero tengo amigas que le han sucedido esto. Y es que me cuentan, y según también lo que he leído, que a muchas mujeres le empieza a dar asco como que ciertos olores que antes le gustaban. Conozco de personas que han tenido que dejar que usar perfumes, splashes, cremas con olores y todo eso, porque esto le produce náuseas o dolores de cabeza. En realidad no es mi caso. Yo puedo seguir utilizándolo todo. Y siento que, dentro de las primeras complicaciones que tuve, mi embarazo ha sido un embarazo súper feliz hasta el momento, sin nada de malestares. Es decir, más que las primeras cositas, que creo que a todo el mundo le pasa. Pero ya luego que entré al segundo trimestre, como que ya todo se normalizó. Ya tenía más ánimo incluso de grabar, de pararme de mi cama y todo esto. Pero sigamos con la tercera, porque si sigo hablando, lo voy a contar con que todo junto, sin enumerarlo. Olfato biónico. Y sé que esto suena como un súper poder, pero créanme que no lo es. Es como que hay una persona comiendo a kilómetros de ti, y el olor a comida te llega. Y puede ver que tal vez te guste, pero en la mayoría de los casos empieza a dar náuseas. Recuerdo que iba en un avión, entonces yo estaba del lado de la ventana, luego estaba Wissy y había otra persona que no sabía quién era. El punto es que el muchacho que estaba ahí destapó un dorito. Y cuando destapó ese dorito, que me dio ese olor a queso. ¡Náuseas! ¡Asco! Y yo lo miraba y ese comiendo dorito como que con tanto gusto, que yo le tenía un asco a ese hombre, y él lo saboreaba. Y yo, no sé qué me pasa, porque a mí me gustan los doritos. ¿Me pueden construir una cama en el baño? Dios mío. Esto sí lo empecé a sufrir desde el primer momento que supe que estaba embarazada. Y es que ciertas personas empiezan a padecer de esto más adelante. Y es de ir al baño cada dos minutos, hasta una gota que tengas en tu vejiga. Y la sientes como que, uff, el mundo se está acabando. Mientras van pasando los meses y las semanas, todo se va poniendo peor, porque el bebé crece más y más y más, y aplasta más y más y más, y tienes más y más y más ganas de ir al baño. Pero, esto es parte de la bendición. Uff, las primeras semanas. Siempre estaba cansada. Yo me sentía tan mal conmigo misma, porque yo dejé de grabar videos, yo dejé de crear contenido para Instagram, yo dejé hasta de hacer historias, que eso no pesa para nada, porque yo estaba tan cansada, que hasta tomar el teléfono, desbloquearlo, me molestaba. O sea, yo me lo pasaba como que sentada en modo avión, todo el día, o acostada, o durmiendo. La buena noticia es que cuando entras al segundo trimestre, debería de parar. A la mayoría de personas le pasan. A mí me pasó, uff, la primera semana ya desde que entré al segundo trimestre, ya me sentía súper bien, muchísimo mejor, incluso vean. Ahora yo grabo videos, hago fotitos, hago muchas historias, me maquillo, me cambio, aunque hay días en los que estoy un poquito como que de caída, no tengo mucho ánimo y cosas así, pero eso es totalmente normal. Tu cuerpo está trabajando en crear una vida nueva y toda la energía se enfoca en eso. Lo bueno es que todo pasa y en una abridicera de ojos ya, casi, casi que te estás sintiendo bien. ¡Qué calor! Ahora no, pero principalmente a mí me da un calor infernal de noche. Conozco de muchas embarazadas que siempre tienen calor, no es mi caso, pero de noche me asusta. Encima, aquí tenemos un aire y aquí tenemos otro. Se supone que debemos de poner uno de estos en la sala. Eso no ha pasado, ustedes comprenderán. Hay noches en las que yo necesito prender los dos aires y sacar mis piernas. Yo siento que el aire me entra siempre por las piernas. Y mi pierna también, yo estoy bien. Y de tanto calor que tengo, Wisin se envuelve así, se pone chiquitico y se mete como que para una esquina y yo muriéndome del calor, todo esto se debe también parte del embarazo. Esto no es algo que me moleste mucho porque con el aire es suficiente. Díganmelo a mí, que me di láser. Señores, pelos por todos lados. Tus hormonas andan a millón. Esa es la razón de por la que un rato tú estás contenta, otro rato estás triste. Pero eso no solamente afecta tus sentimientos, sino también tus pelos. Me pasó a mí. Yo me di láser, me di láser en las piernas, me di láser aquí y en otros lugarcitos por ahí. El punto es que mis piernas, oh Dios, y aquí también. Oh my goodness. Los otros lugares han crecido, pero no en volúmenes tan grandes. He desperdiciado mi dinero y eso me ha dolido. Investigué, llamé a la estética donde me daba láser. La doctora me dijo que esto es totalmente normal por el hecho de que las hormonas están descontroladas y que todo te va a empezar a crecer nuevamente, que no te estreses y que todo pasará. Ajá. Pero mientras tanto, tenía que rasurarme y se me gritaban las piernas. La doctora me dijo que cuando salga del embarazo, ella me va a empezar a dar láser de nuevo. Tres a cuatro sesiones, todo vuelve a la normalidad y tus pelos se irán para siempre. Llorarás por todo. Y señores, yo soy una persona que no llora mucho y en serio, todo me daba ganas de llorar. Si discutía con Weezy, porque es normal que la pareja discutan o que no estén de acuerdo en todo, como que por cosas estúpidas yo empezaba a llorar. Si veía una película, empezaba a llorar. Si veía hasta un anuncio, empezaba a llorar. Aparte de que no tienes hambre o que tienes demasiada, como conozco casos, tu digestión va a estar súper, súper lenta. Que conste que esto yo lo estoy hablando en base a cosas que me han pasado a mí. Porque conozco personas a diferencia que le dan muchísima hambre desde el principio y siempre tienen hambre y siempre tienen hambre. Como ya les conté, ese no era mi caso. Cuando lograba comer algo, la comida duraba horas, horas y más horas para digerirse. Sentía como que mi estómago estaba pesado, estaba como que medio revolteado. Eso de la digestión también para mí fue de las cosas peores. A mí se me llegó a bajar la azúcar. A mí me llegó a pasar muchísimas cosas. Incluso hasta la presión se me bajó en las primeras semanas. En serio, es un poquito complicado el tema. Yo siempre escuchaba que la mujer embarazada le cogía con el esposo. Y yo pensaba que eso a mí no me iba a pasar. Pero señores, ustedes pueden creer que todo lo que hacía Wissy me molestaba. Si él me preguntaba si yo tenía hambre, me molestaba. Porque él sabía que yo tenía hambre en el estómago, pero no aquí. Pero si no me preguntaba si yo tenía hambre, me molestaba. Porque yo decía, ¿qué tipo de ser humano tan inconsciente es él sabiendo que yo estoy embarazada? Y no me está preguntando que si yo tengo hambre. O sea, a ese nivel. Y como las primeras semanas siempre estás cansada, yo lo veía que él seguía haciendo su vida normal. O sea, él como que salía, yo lo veía que comíamos y él disfrutaba la comida. O estábamos en Santo Domingo en esos días. Allá obviamente uno sale muchísimo. Tenemos todos nuestros amigos y como que siempre hay un party, siempre hay un camp. El punto es que él me invitaba y yo me molestaba porque decía, ¿cómo este hombre me está invitando para allá sabiendo que yo no tengo ánimo? Pero a veces me decía, baby, voy a ir para tal sitio. Y no había una cosa que me molestaba más que él me dijera que iba para tal sitio y que no me invitara porque yo decía, este hombre se está deshaciendo de mí porque yo estoy embarazada. Pero última y esta te la doy yo de Chepa, estás gorda. Y antes de que empiecen los comentarios, obviamente que estamos embarazadas. Pero no es una situación de que estás gorda y tal vez la gente físicamente te ve un poquito más llena, sino de que te sientes gorda y no encuentras qué ponerte. Para mí el primer trimestre en cuestión de ropa es o fue el más difícil porque ya mis pantalones súper apretados a la cintura no me quedaban. O si me quedaban, me quedaban como que muy ajustados pero todavía no era tiempo de usar ropa de embarazada. Pero la gente te veía y te decía, tú estás como más buchuita, tú tienes como más brazos. Sin entender que tú te embarazada y fue súper difícil en cuestión de vestirme. Aún sigue siendo difícil porque yo todavía como que no me acomodo bien a qué me queda en este momento pero ahora es más fácil porque la gente te ve y sabe que tú te embarazada y te va a perdonar. Y señores, eso era lo último. Lo apunté todo aquí como que lo iba tachando porque en verdad no quería que se me quedara nada pero antes de terminar con el video tengo que decirles que todo vale la pena cuando yo siento que la bebé se mueve. No sé, se está moviendo ahora mismo. Uf. Tú sientes que todo valido la pena y que eso no es absolutamente nada. Así que el fin de este video no es asustarte, simplemente decirte las cosas que nadie te dice pero que al mismo tiempo se disfrutan. bueno, yo disfruto haberla pasado. No quiero que le tengas miedo a eso, no malinterpreten, estoy súper duper feliz pero estas eran las cositas que a mí me pasaban y que no me gustaban tanto del embarazo. Ya la mayoría se me quitaron. Ya yo como, ya me gusta la pizza, los olores nunca me han molestado, amo a mi pareja ahora nuevamente y a veces sí me pongo un poquito llorona pero eso es normal y eso pasará. Y nada señores, espero que este video les haya gustado, si fue así regálenme un like y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho, mucho, no olviden suscribirse. Bye.